Sí, sí, sé que ella está muy ocupada, pero si pudiera hacer algún espacio en su agenda, se lo agradecería. Está bien, de acuerdo. Por favor, dele mis saludos. Usted también, gracias. Adiós. Acabo de hablar con el manager de la señora Ebru. No podrá estar en el desfile, Mehmet. Encontraremos a alguien más, no te preocupes. De seguro muchas querrían usarlo. Sí, pero ella habría sido perfecta. No solo es una cantante famosa, además tuvo cáncer de mamas y lo venció. Uf, ella era la persona ideal para esto. Cariño, ¿y por qué no lo viste esto? Ay, uf, claro que no. ¿Es una broma? No, no, hablo en serio. Ah, sí, sí, bien, 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 bien. Te he visto dos veces usando un vestido de mamá. Vamos, Mehmet. Y créeme, que te ves muy bien. Creo que fuiste la novia más bella sobre la tierra, cariño. Qué gracioso. Mi amor, ¿qué harás esta noche? ¿Tienes planes? Cariño, ¿sabes qué? Debo trabajar cada noche hasta el desfile. Y hoy veremos el orden de los vestidos. Y discutiremos sobre el concepto con el escenógrafo. Tengo mucho que hacer, esposo mío. Te entiendo, mi amor. Hoy Melec y yo veremos la luna. Hoy es noche de luna llena. Es una noche especial. Como todas. Bueno, cariño, necesito trabajarlo, lamento. No, no te preocupes. Tú continúa con eso, buena suerte. Sí. 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 Gracias por ver el video.